Este 2022 se conmemora el centenario del natalicio de quien fuera considerado integrante de la segunda generación de muralistas al fresco, el último muralista del siglo XX, Desiderio Hernández Ochitioci, dibujante, pintor, grabador, arquitecto, restaurador. Nació el 11 de febrero de 1922 en el barrio de Santa María Tlacatecpac del municipio de San Bernardino Contla. Con este motivo el gobierno del estado a través de la Secretaría de Cultura, la Fundación Desiderio Hernández Ochitioci en coordinación con otras instituciones, realizarán una serie de actividades en reconocimiento y homenaje a la trayectoria del maestro. La primera es un coloquio internacional que se llevará a cabo en Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México y que comienza el día 9 de febrero aquí en los murales de Palacio durante la mañana y todo el día y luego en Puebla en el Museo de San Pedro y en el México en el Museo Nacional de Antropología. Esto va a ser, con eso se va a hacer un evento protocolario para que el maestro sea reconocido en el Museo de Antropología e Historia en México con la parte del coloquio que le corresponde a la Ciudad de México. Los temas tratados a lo largo de la trayectoria del maestro Hernández Ochitioci fueron recurrentemente la historia, el paisaje, las fiestas, los carnavales, las costumbres y la vida cotidiana del pueblo, sin dejar de lado las temáticas religiosas. Luego el día 12 de febrero se inaugurará una exposición en el Salón de la Plástica Mexicana que depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es una exposición donde se muestra sobre todo su obra de caballete, su obra que es parte del acervo de la Secretaría del Estado y algunas obras de colecciones particulares. Un espacio museográfico importante para la historia del arte en México del siglo XX, los grandes muralistas fueron parte de la fundación de este espacio y el maestro comienza su trayectoria de exposiciones este año en el Salón de la Plástica Mexicana. La parte más importante de lo que se está planteando que es la restauración integral de los murales del Palacio de Gobierno. No es una restauración que implica no solamente la restauración pictórica, sino que nos ha pedido la gobernadora que sea una restauración que atienda las causas. Los murales, y lo tiene que saber la población, están más del 80% en perfectas condiciones, no tienen ningún tipo de riesgo. Él comienza a pintar en el año 57. En el año 57, en el mes de enero, se viene a vivir a la ciudad de Tlaxcala. Él vivía en Puebla, acababa de regresar de su viaje de a Estocolmo. Un año estuvo becado, lo invitó Miguel Enelira a que viniera a pintar este muro que está acá atrás. Cuando regresó él y vio la dimensión del edificio, pensó entonces en un mural épico, porque ya venía con otra visión de lo que es el México y de lo que es Tlaxcala. Entonces, él empieza al 57 y termina el mural en el 2005, cuando enferma. El maestro Xochitlóxin es llamado el último de los grandes porque él empezó a estar en este movimiento nacional del muralismo a los 18 años, cuando Diego Rivera, Orozco y Siqueiros ya eran los maestros consagrados que conocemos, refiere Citlaly Hernández Xochitlóxin. Él era un joven que ya tenía el desarrollo de su discurso estético y que se une a ellos y que reproduce todo esto. Y otras cosas que están, otros murales que están en otras partes, están en Puebla. Hay un gran mural que también está en el Senado de la República. En la segunda parte de la nota le tendremos más detalles acerca del maestro de Siderio Hernández Xochitlóxin. ¡Gracias!